super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar pescando hoy con camarones vivos y cangrejitos vivos pues deseenme toda la suerte del mundo de que podemos agarrar para ustedes vamos a estar pescando aquí ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Uh-huh! ¡Miren esto! ¡Súper bueno amigos! ¡Vamos a medirlo para ustedes! Tiene 13 pulgadas El primero Sigamos a ver Ahí está amigos Ahí está Miren Aquí mismo se me desenganchó 11 pulgadas Este hay que soltarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hay uno bueno ahí amigos con un blue miren, aquí ya cayó el primer blue y ahí mismo se desenganchó ahí está, el primer blue amigos pues este tiene 15 y medio recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas del tenedor y te puedes quedar con 10 en esta zona y te puedes quedar con 10 pulgadas ¡Suscríbete! ¡Ahí está otro amigo! Vamos a ver si lo vamos a coger ¡Oh! ¡El chico es bueno! ¡Venemos ahí está! ¡El chico es bueno! ¡El chico es bueno! ¡Ahí está! Este yo creo que también está en medida Vamos a mirarlo Pues Tiene doce y media Ahí está, doce y media ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí Para ser tengo uno bueno aquí ¡Ah! Este se mira bueno Miren que hermosura Casi catorce pulgadas ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está! 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 Ahí sí Hay uno bueno aquí, amigos Hay uno bueno aquí miren eso 14 y media 5 bueno amigos eso ha sido todo por hoy aquí les voy a enseñar lo que hemos capturado tengo 5 chips grandes y un bluefish y nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y de no like los quiero amigos